Con 74 votos a favor, el Pleno Legislativo avaló este 24 de septiembre el dictamen en el cual se declara abierto el proceso de antejuicio en contra del diputado Arturo Magaña, quien se vio involucrado en un trágico accidente vehicular el pasado 29 de agosto. A mano alzada fueron juramentados los parlamentarios que integrarán dicha comisión. Los miembros que la componen son Milton Garay como presidente, Mauricio Vargas como secretario, Sonia López de relatora, además se incorporó Edgar Batarse, Damian Alegría y Mario Tenorio. Por su parte, las funciones de fiscal en el antejuicio serán llevadas a cabo por Marcela Villatoro, diputada propietaria del partido Arena. El pasado 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República pidió formalmente a dicho órgano de Estado el antejuicio en contra de Magaña. Anteriormente, el exdiputado del partido Tricolor había reaccionado en su cuenta de Twitter, asegurando que renunciaría al fuero. Sin embargo, el antejuicio permitirá someterlo a las reglas del proceso legal ante los juzgados comunes. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Quedados en posesión de la Comisión Especial para dirigir este antejuicio.